Hola, bienvenidos al sorteo 61-62, estamos en Cafeterito Noche y para hoy miércoles 18 de mayo nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento, las baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero y en los puntos apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en apostar, su suerte y facilísimo. Estamos muy atentos al resultado. Para Cafeterito Noche les tengo el número ganador, es el 7-5-3-4. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador, número 7-5-3-4-7-5-34, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades. El saludo para los apostadores en Marquetalia. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.